Dime qué puedo hacer Ahora que no hay nada que hacer No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres Otra oportunidad, no me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, ponte todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me olvidaré, no me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente, ponte todo El tiempo que he perdido El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Era tu desordenada habitación Oh 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 oh